Música Acá está el buen amigo Diego Garnachero ¿Qué pasó carnal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andamos mi Diego? Bien, entonces carnal, andamos ahorita acá en tierras guanaguasas Accentes, por ahí dice Juanaxcuato Que de hecho es el nombre real de la ciudad de Guanajuato Aquí andamos, ahorita vamos a meternos A este, es una ex hacienda Pero ya está Acondicionada como museo Tú dijiste ahorita que ya todo ahorita es Este, todo es museo aquí, verdad Y ahorita vamos a pasar Ahorita nos está recibiendo como un fraile Ahorita está medio tetricón Como que está sumidito, pero Vamos a ver que se puede grabar Oye, acá también nos acompaña el buen Brian Que nos está apoyando Que nos está apoyando acá para el canal de This is Morris Y pues él nos está apoyando con lo que viene siendo la Grabación Todo lo que es atrás de edición y grabación Es el medio chido, es el de la producción Es el que edita, el que nos quita la pinche lonja El que nos hace ver más güero Mi Diego ¿Qué pasa al canal? Invita a todos sus amigos para que se suscriban a su canal Yo tengo mi canal, de hecho ahorita voy a también a documentar Para que chequen, es nuevo Pero ahí estamos ahorita picando piedra Mucha gente ya me conoce por la página de Jiricuicho Y estamos haciendo nuevo Este producto visual para YouTube En el canal de Diego Garnachero Que iba a ser de Garnacha Pero por salud médica nos dijeron que bajáramos de peso Y así que vamos a documentar otro tipo de estilo No solamente en Irapuato, sino en Guanajuato Y en todos los malditos alrededores Así es Pues el día de hoy vamos a hacer una buena colaboración Acá este Brian Que colabora para This is Morris Parte del equipo Y Diego Garnachero Por ahí también su mega página de Jiricuicho D Para que sigan también sus redes sociales Y vamos a darle a esta nueva exploración Que tenemos en esta bonita tarde En la bonita ciudad de Guanajuato Capital Bastante historia mi Diego Vamos a iniciar aquí Ya estamos aquí amigos Dentro de la ex hacienda Les voy a explicar rápidamente Esta ex hacienda data de los años de 1692 Que tiene más de 400 años de antigüedad Y contarles que en esta época Castigaban a la gente con instrumentos de tortura En esta época Bastante, bastante Inhumana En esta época de la Santa Inquisición Brian, rifatela chido Tenemos material perrón que grabar Así que Vamos a ver carnal Aquí fuimos descendiendo E introduciéndonos a este sitio Y nos percatamos que cuentan con un cementerio Antiguo que data de la misma De la misma época de esta ex hacienda Personajes que están aquí enterrados Y descansando En este panteón privado De esta grandísima ex hacienda Como podrán notar Las lápidas tienen ya desgaste Han tenido muchos estragos Por todo lo que ha pasado durante este tiempo El agua, la humedad Han hecho que todo esto se desgaste Ok amigos Aquí nos encontramos en una sala Donde Nos encontramos con un esqueleto Real, auténtico de la fecha Obviamente está desinificando Un área de castigo Por acá atrás Por acá atrás está la La silla de castigo Mi Diego, mire La silla de castigo Si quieres sin flash Para que no rebote Ok, sí Porque no van a revenir carnal En esta silla de castigo Se representaba De una forma Pues muy cruel A la gente Que no quería soltar la sopa Prácticamente Era el tehuacanazo carnal Con chile serrano Con chile serrano totalmente Caralito Ahorita Antes de que cortes Qué bonito O sea Es una ex hacienda Que nos recibe Luego la entrada Es un cementerio carnal O sea Sí, sí Como pudieron notar Pues prácticamente Aquí atrasito Está de nosotros El cementerio Y Y la silla De la santa inquisición De castigo Para que Pues pudieran Soltar Lo que viene siendo La sopa Y me comentaba Acá Brian Nos comentaba Acá Brian Que estos artefactos También se utilizaban Para Pues para hacer Ser parte del castigo Y golpearlos Con este artefacto Con estas piezas De metal En las costillas En esta sala Amigos Se pueden apreciar Diferentes aparatos De tortura De esta cruel época A la gente Le castigaban Y le daban Pues su merecido Según las leyes Que dictaban En ese En ese tiempo En esa época Tan sanguinaria Si En toda esta área Se manifiesta Lo que viene siendo La área De la santa inquisición Hay una calavera Hay una calavera Aquí Es interesante Encontrar Ese tipo de piezas Que son auténticas De la época Aquí hay una pintura Que no permiten No permiten El flash Le voy a quitar El flash Porque en esto No permiten El flash Ya que desgastan La La pintura Porque es un óleo Entonces La vamos a tomar Así Vamos a respetar Eso Y aquí abajo Si le vamos a echar Un poquito de luz Realmente Esta es una Hacienda Súper grande Aquí con algunos Muebles antiguos A una otra Pintura aquí Del señor José Vicente Manuel De Sardena 1750 Aquí lo tenemos Al Señorón Por acá Un escudo De esa época Él es el dueño Él es el dueño Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Y yo creo Gracias. Nos dimos cuenta de objetos que pertenecieron a gente de esta época. Objetos muy valiosos, armas, armaduras, escudos, incluso cuerpos, aún cuerpos momificados, esqueletos y demás. Por ejemplo, aquí les vamos a presentar lo que viene siendo una momia. Realmente está en muy buen estado. Si se puede alcanzar aún a percibir, tiene un estado muy completa. Aquí les comparto una fotografía de esta momia. Como pueden apreciar, tiene aún unos rasgos intactos. Poco a poco nos fuimos alejando del grupo. Nos fuimos quedando, observando y analizando que estas bodegas tenían algo, algo que guardaban. Decidimos quedarnos para ver si podíamos identificar o captar algo, alguna psicofonía y vean lo que pasó. Aquí tenemos una pieza auténtica de la época. Se ve por su apariencia, es de fierro forjado. Y aquí está en exhibición. En esta habitación se siente bastante fría. Hay muchas representaciones de lo que viene siendo, cómo castigaban en la época, en la época de la Santa Inquisición, de los Cristeros y demás. Y realmente está muy interesante este tipo de, pues de, de tortura bastante sanguinaria, bastante terrorífica. Sí se siente un ambiente bastante frío, pesado. Estamos en una, en un subterráneo. Como pudieron ver, ya descendimos cerca de tres niveles. Y estábamos como si fueran un tipo, como si fueran unos tipos bodegas, miren amigos. Estamos como unos tipos bodegas. La erosión, el tiempo y la humedad han hecho estragos en esta edificación. Pero, a pesar de su, de su antigüedad, se mantiene bastante, bastante completa. Ok, mi gente, vamos a prender la psicofonía para ver qué podemos captar en esta habitación. ¿Se encuentra algo en esta habitación? ¿Se encuentra algo en esta habitación? No te escucho. ¿Dónde te encuentras? ¿Te encuentras aquí? ¿Se encuentra? ¿Dónde te encuentras? ¿Por qué te lamentas? ¿Necesitas ayuda? ¿Cuántas gentes hay aquí? ¿Te molesta mi presencia? Claro. A ver, ahorita vamos a caminar. Gente, ya se escuchó algo. ¿Se ve aquí? Pues manifiéstate. ¿Algo chico? ¿Manifiéstate si estás aquí? ¡Manifiéstate! ¡Manifiéstate! ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? Sí, ¿vienes? Sí, ¿vienes? Salda. Salda. ¿De acuerdo? Amigos ya hemos terminado este recorrido Realmente hay más por recorrer en este sitio Pero el acceso es limitado Debido a que ahorita actualmente es un museo Pero tiene una esencia súper especial Es un lugar completamente épico y enigmático Realmente es auténtico de este tiempo Realmente está súper padrísima esta locación Realmente se las recomiendo Y esas psicofonías que escucharon Realmente no sabemos describir cómo fue Pero fue algo tan escalofriante El sonido que se escuchó detrás de mi compañero Diego Se escuchó algo detrás de él Como si algo viniera hacia nosotros La psicofonía se escuchaba y algo detrás de él De repente se escuchó El sitio estaba completamente solo en el lapso que pusimos la psicofonía Realmente a lo mejor no está permitido hacer esto Pero lo hicimos porque Aquí amigos, aquí amigos pasó algo Con tanto Con tanta muerte que Que sufrieron Sufrieron Muchas víctimas Torturas de la Santa Inquisición Pues realmente todo esto se pudo Se pudo captar en cámara Espero les haya gustado este video Recuerden amigos This is Morris Suscríbete Y dale like El día de hoy nos acompañó el buen El buen Diego Ya está apareciendo la cámara Aquí andamos La neta Muchísimas gracias Sigan el canal de este brother Que la está rompiendo machina Y en Irapato Va a ser el número uno de los Acá Investigadores De lo paranormal Estamos ahorita en Guanajuato Ojalá que podamos salir a otros municipios Carnal Porque Claro que sí Hay mucha historia en Guanajuato Esto es un solo lugar Nos estaban comentando ahorita los guías turísticos Que hay infinidades Hay panteones auténticos Que sí hacen brujería Y todo eso Pero No vamos a decirles nombres Para que Ganemos la primicia Y un día venir Porque luego así pasa Y fue chido carnal Y sí La neta una experiencia Súper Súper buena Muy rara Este bueno Bueno Para mí rara güey Porque nunca había estado en este show De lo paranormal Pero me gustó mucho lo del spirit box güey Estuviste platicando Cómo se manifiestan Cómo se conectan ¿Verdad Diego? Y dijiste que se escuchó cosas atrás de mí güey Claro Pues sí me dio como que Sí realmente Realmente no hay una explicación lógica Activamos el spirit box Cuando ya no había gente Ajá Nos quedamos en un momento Solos Completamente ¿Te apagamos las luces? Se apagó todas las luces Aplicamos el spirit box Y se escuchó detrás de Diego Como si algo se moviera Hay una explicación lógica No sabemos Pero lo que sí hay Son muchos cuerpos Momificados Huesos Auténticos En esta En esta edificación que vimos Que es una ex hacienda Auténtica ¿Y qué más nos puedes contar mi Diego En tu experiencia? Este También la vibra Que se vive carnal Aquí pasaron muchas cosas Pasaron torturas Pasaron lamentos Todo Bueno No vamos a meternos en religiones Pero estaban comentando Que todo esto Es por Lo de la iglesia católica Claro Podías Ser creyente De cualquier otra cosa Y te iban a Cuello Cuello Pero lo que se respira aquí Si es miedo Si claro que si Pues bueno amigos Nos despedimos en este En este pequeño videoclip Espero les haya gustado Recuerden Diego Garnachero Ahí va Ojalá ponga aquí El buen Moris Ponga aquí Mi link Porque El link En la parte de abajo En la parte de abajo En la descripción del video Les vamos a dejar El video De Diego Les vamos a dejar Un link De su De su canal principal Para que lo Sigan Andamos grabando Para que lo sigan Y se suscriban Recuerden amigo Darle like Comparte Y Siganla rompiendo Hasta el próximo video